Para mí la danza lo es todo. Para mí bailar es una forma de poder expresarme sin palabras. Para mí la danza significa desconectar y desahogarme de todo. Es algo mágico que me permite ser yo misma y me llena por completo. Para expresar lo que me hace sentir la danza, tengo que bailar. Para mí es la capacidad de transmitir y de conectar contigo y con los demás. Es un camino de libertad de todo mi pasado, presente y futuro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.